Este lunes hoy tuvo una invitada de lujo que, al lado de Janet García, elevó la temperatura del público del matutino de Televisa. Resulta que para iniciar la semana con toda la actitud Patti Manterola pisó el foro de hoy. La actriz acudió al programa para promocionar sus proyectos de trabajo como la obra de Teatro Divinas, en donde actúa, junto a Gaby Spanich y Ana Patricia Rojo. Asimismo, informó que el próximo 28 de febrero se estrenará la segunda temporada de Renta Congelada, serie en la que participa. Los admiradores de la actriz quedaron complacidos con los datos que compartió Patti Manterola, sin embargo, lo que más disfrutaron fue el momento en que realizó candentes movimientos al lado de una de las conductoras más sexys. En una sección del programa, Patti Manterola, Janet García y hasta la bella Andrea Escalona realizaron ardientes pasos de twerking. No cabe duda de que las miradas se clavaron en Patti Manterola, ya que acudió a la emisión con un entallado vestido que ciñó sus curvas. La prenda, los movimientos y la simpatía de Patti Manterola encantaron a la audiencia, pero Janet García y Andrea Escalona no se quedaron atrás, pues ambas mujeres poseen una de las figuras más cotizadas en el mundo de la conducción. Sin embargo, hubo una cuarta persona que se llevó toda la atención, un moreno de fuego que les enseñó a las hermosas mujeres a mover las caderas al estilo twerking. Los fans del programa agradecieron al moreno por enseñar a las guapas mujeres y hasta el término de esta edición, la publicación de Instagram tiene más de mil me gusta, además de halagos, fuentes, Instagram y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.